Y regresamos al norte de Bogotá con el ataque sicarial que cobró la vida de un hombre cuando salía de un local comercial en la localidad de Usaquén. Daniela, ¿qué nuevos detalles se conoce? Gina, pues las autoridades ya han identificado a este hombre como Ezequiel Rodríguez, de aproximadamente 52 años, que se encontraba en el comedor central de aquí de Carulla, ubicado en la 116.15, cuando recibió este ataque por parte de dos hombres sicarios, dice la policía, que llegaron en moto. Se estacionaron sobre la carrera 15 e ingresaron y, sin mediar palabra, le dispararon. Pues bien, este hombre, y según fuentes de la policía, acababa de pagar una condena por narcotráfico en Estados Unidos y habría llegado hace pocos días aquí a Colombia, donde estaba ejerciendo su función como comerciante. En este momento continúan las autoridades al interior de Carulla, terminando de hacer todas las pesquisas y recoger todas las pruebas para identificar quiénes serían las personas que lo atacaron. Pues bien, el secretario de Seguridad entregó más detalles sobre este hecho ocurrido aquí en el norte de Bogotá sobre las 10 y 20 de la mañana. Bueno, no, en general lo que tenemos es una reducción superior al 14% en homicidios en Bogotá en este momento. Realmente no hemos tenido eventos de estas características y esperemos que la investigación avance para determinar los motivos asociados a este homicidio. Bueno, en pocos minutos ya llegará la policía a dar una declaración oficial de lo sucedido aquí en el norte de Bogotá y sabremos específicamente quiénes podrían ser los responsables de este hecho. Es por ahora toda la información desde el norte de Bogotá. Daniela Morales en CMI La Noticia.